¿Qué es la economía? Y creo que se abre para la Argentina una nueva época, donde la esperanza es el signo distintivo en estos momentos. Vemos un montón de indicios concretos que ha dado el Gobierno Nacional y queremos estar en el buen camino. Hay varios proyectos ya presentados de obras que son muy esperadas durante muchas décadas aquí en Merlo. Confiamos en poder reponernos y en el momento que empecemos a reponernos que esas obras ayuden a ser financiadas desde la Nación, desde la provincia. Creo que es fundamental profundizar lo que está haciendo Alberto Fernández. Que la negociación con el Fondo Monetario Internacional salga bien y sea rápida. Que se siga invirtiendo en los sectores más vulnerables. Que la obra pública sea un gran impulsor de la generación de empleo. Y lo demás se va a ir acomodando. Gracias. 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 Gracias.